El gobierno apostará por una mini reforma a la salud. Este ya no tendría el alcance de la iniciativa que se hundió en el primer semestre. Suscríbete a AMG Noticias. Activa la alarma para recibir las últimas notificaciones y por favor colabóranos por medio de SuperTanks. Minireforma Tras lo afirmado por el ministro del Interior Juan Fernando Cristo en torno a que en los próximos días se va a radicar el nuevo proyecto de reforma a la salud, que ya no tendría el alcance de la iniciativa que se hundió en el primer semestre. Incluso su extensión no iría más allá de los 40 artículos. Algunos voceros del Pacto Histórico señalaron que no entendían por qué el gobierno estaba apostando a una especie de milireforma en este encapó, sino que demostró el reciente informe de la Contraloría sobre un presunto desvío de recursos por parte de las EPS en época de pandemia pone presente que se requiere una reingeniería del fondo al cisterio, y no famillos de agua tibia. Parado. En medio de la expectativa por el dato de inflación que se reveló el pasado jueves por el DANE con corte a julio , varios reporteros le preguntaron a un dirigente gremial lo que podría pasar si el gobierno llega a iniciar un esquema de reajuste gradual del valor del diesel en no menos de 6 mil pesos en lo que resta este año, y comienzos del próximo. El dirigente indicó que obviamente un incremento sostenido así tendrá un efecto inflacionario pero no sería tan crítico como lo están planteando desde el sector de los transportadores. Creo que a este tema le ha faltado perspectiva en el análisis. Cuando en 2023 el gobierno comenzó a subir el precio de la gasolina mes tras mes, con miras a desmontar el subsidio sobre este combustible y equiparar el precio de producción local al internacional. Se dijo que vendría una escala inflacionaria de alto impacto y el costo de vida podría volver a rangos del 11 y 12 por ciento a diciembre de 2023. Esto no ocurrió. También se dijo que el consumo de gasolina bajaría de forma sustancial en este 2024 y eso tampoco ha pasado. Si usted se da una vuelta por Bogotá y por muchas otras ciudades y apartamentos, lo que encuentra es que se están inaugurando muchas estaciones de expendio de los combustibles. Montaña-Russe A propósito de los múltiples balances que se hicieron en la última semana sobre cómo le ha ido al gobierno Petro en sus primeros dos años de mando, hubo algunos conceptos que llamaron mucho la atención. Por ejemplo, un dirigente del Centro Democrático afirmó que la precampaña presidencial para el 2026 parece una montaña rusa, porque hay semanas en las que está la cantidad de información y movimientos políticos sobre la sucesión en la Casa de Nariño, que se piensa que ahora se arrancó la tempranera contienda. Pero en las siguientes semanas el tema vuelve a quedar congelado, y son otros escándalos y coyunturas políticas las que dominan la agenda noticiosa. Al tablero. Tras lo que muchos expertos consideran un regular resultado de los atletas colombianos en los Juegos Olímpicos de París, que terminaron ayer, tanto en el Senado como en la Cámara se preparan sendas citaciones a la ministra del Deporte, así como al presidente del Comité Olímpico local, e incluso se invitarán a los titulares de algunas de las principales federaciones sectoriales del país, con el fin de analizar cuáles fueron las causas de ese rendimiento por debajo de las expectativas de medallas. Por favor, no olviden dejar sus comentarios acerca de estas importantes noticias. Muchas gracias.